Bueno, nosotros habíamos pensado, y todavía no, hacer esto en forma de... Entre los dos, entonces yo aquí cedo la palabra a Julio para... Leyendo una entrevista sobre William Boros, que se llama El corrosivo virus de la escritura, quien lo entrevistaba y hacía una serie de preguntas, pues como a partir de sus antecedentes, esas entrevistas se le hicieron en Kansas, ya como los últimos años de vida de Boros, donde le hacían ciertas preguntas como, ¿por qué en Tánger le llamaban el hombre invisible? Y pues a partir de eso hay una serie de minutos de por qué le llamaban el hombre invisible, y era por su... Por un lado decían que era por su aspecto decadente y sombrío a partir de aproximadamente 20 años de adicción a la heroína, pero William Boros, muy audazmente, les comenta que ese apodo del hombre invisible le sienta demasiado bien, debido a que las autoridades no le abren sus maletas nunca en sus viajes por el mundo, desde hace 20 años no lo revisan, cuando le hacían este tipo de preguntas, que sus libros como Junkie, Queer, El almuerzo desnudo, que habían sido confiscados y habían sido colectados y habían sido sometidos a una cantidad de cuestionamientos de tipo moral, él decía que lo llamaban el hombre invisible precisamente por eso, porque era invisible ante las autoridades, entonces todo lo provocador que William Boros resulta en su obra, no lo está en su aspecto físico, él decía que siempre para pasar invisible ante las autoridades, pues usaba como traje y corbata, y que no le veía como ningún sentido hacer un provocador de este tipo de cosas, pero también decía que a él no lo molestaban las autoridades, ni le habían nunca las maletas de si llevaba una ola de opio o heroína, era porque él tenía pues amigos en el Pentágono como tal, al igual que Jan Genet y al igual que Paul Malt, que no los molestaban precisamente porque tenían amigos en el poder, como con lo que decía Charlie, de que de alguna forma William Boros tiene este proceso de desclasamiento, y él es el que se puede dar el lujo de desclasarse, ya que para desclasarse hay que tener clase, pienso yo. Posteriormente, conozco yo a Boros a partir de su novela, pues como más conocida, El almuerzo desnudo, después me empieza a interesar más, a partir de la música, pues como a finales de los noventas, por esta tendencia de ir a la mirbabanía, y lo que graba él con Corco Bain, pues a finales del noventa y tres, noventa y cuatro, y después me devuelvo, después de leer El almuerzo del nudo, me devuelvo a lo que es Queer, a una trilogía de su temprana escritura, que son Queer, Junkie, y Las cartas del viaje, esta trilogía podemos encontrar a Boros, con una lectura, mucho más digerible, si se quiere, como mucho más, de modelo estándar, de lectura, más tipo documental, y lineal, pero posteriormente, me empiezo a meter mucho más, en William Boros, y conozco otra trilogía, que es el Nova Express, La máquina blanda, y El Ticket que explotó, y empiezo a investigar sobre esto, y me doy cuenta que, esta trilogía, es donde llegaron sus experimentos, de corte, que son el método Cut Up, y Fall In, que conoce junto a su amigo, un pintor llamado Brian Gisin, y también junto a un matemático, Arian Summe, y el cineasta, en ese tiempo underground, también inglés, que se llama Anthony Walsh, y a partir de ahí, entonces, conozco a un Boros, que trabaja con un método de corte, como lo había dicho, en el cual, hace todo un cuestionamiento, de la realidad, y del universo grabado, y pregrabado, y preconcebido, en donde, digamos, instaura toda una serie, de elementos, de tipo audiovisual, y mediático, y donde nos invita, en algunos de sus, de sus contenidos, como a, nos habla técnicamente, de este tipo de experimentos, en donde se pueden meter, emisiones de radio, discursos de políticos, canciones, conciertos, para sabotear, como cierto tipo de información, entonces, a partir de ahí, empieza, y esto lo hace con, las máquinas, IBM, de grabadores portables, que son las grabadoras periodísticas, y esto, de alguna forma, tiene que ver con su extensión, de la máquina de sumar Boros, en lo que es la máquina, de sumar dinero, y en este caso, con las máquinas, estas máquinas, IBM, de grabador, de reproductor, es lo que hace, es reproducir como un virus, la palabra, pero que pasa, que entonces, él lo que hace, es usar como esta, digamos, yo lo encuentro, analógicamente, lo de la grabadora, el aparato reproductor, como una extensión, del habla, y del sistema nervioso humano, entonces, donde todos tenemos, una cinta, y esa cinta, puede ser rebobinada, adelantada, atrasada, cortada, empalmada, y pues en ese tiempo, hablando analógicamente, eran las cintas, magnetofóricas, de audio, y esto, lo empalma, con lo que es el, el habla, el habla humano, y el arte, él dice que la palabra, es como el virus, que, pues que ha minado, toda la cantidad, de mentiras, y como toda esta parodia, donde se pregunta, donde un, alguien, que venga de otro planeta, ve al planeta, tierra, simplemente se preguntaría, quien es el manager, quien es el manager, a propósito de eso, yo tengo entendido, que, una de las, visiones de Borros, es que nosotros, somos, reediciones, o, reestrenos continuos, de cintas, verdad, o sea, de películas, que ya han sido filmadas, y que nosotros, volvemos a actuarlas, muchos en automático, y que, estamos, haciendo unos papeles, o una serie, de, de jugarretas, que obedecen, a una especie, de trampa cósmica, una de las ideas, que, están en el, universo de Borros, que, plantea, inicialmente, Descartes, en el discurso, del método, y que también, está planteando, eh, el marquete, es, si, ese agente, epistemológico, del conocimiento, no está, poseído, de un virus, de desorientación, sin realidad, en vez de, un ser penigno, que ha colocado, la inteligencia, en el mundo, no existe, es un mal de miurgo, que todo el tiempo, nos engaña, y busca, hacernos, equivocar, correspondiéndose, esto, con la, teoría, o la hipótesis, de los científicos, de los físicos, cuando hablan, de la gran, conspiración, cósmica, o sea, que el mundo, y el cosmos, conspiran, para que nosotros, no conozcamos, el mundo, y el cosmos, y el lenguaje, conspiran, para que nosotros, no salgamos, de nosotros mismos, somos, una conspiración, cósmica, de un dios, fracasado, que, busca, retroalimentarse, del virus, humano, y al crear, ese virus, humano, crea, la concepción, de, el mundo, como una adición, a todas las cosas, y las pautas, y sus rutinas, de nuestra vida, como una relación, aditiva, obviamente, y quiero aclarar, Borros, no viene a ser, en último término, importante, por aquello, que creemos, muchos, que es importante, inicialmente, cuando yo era, un adolescente, me llamó, la atención, sus relatos, fantásticos, sobre droga, sobre sexo, y hablando, con un amigo, norteamericano, mucho más inteligente, y experimentado, que yo, le decía eso, y él me decía, no, a mí no me interesa, Borros, por eso, me interesa, es, por el problema, del análisis, del poder, y el virus, de la palabra, y yo, inicialmente, no lo entendía, así, necesité, ir mucho más adelante, y, mediante una labor, muy dispendiosa, de su obra, para poder, darme cuenta, que, su importancia, tiene que ver, con, las redes informativas, con el problema, del poder, con las grandes corporaciones, con los dominios cósmicos, con las grandes conspiraciones, con una inquietud, literaria, que comparte, probablemente, como una continuación, de las tesis, de Leibniz, y su monodología, o como uno, de los ensayos, de Juan Goiti, en aquello, que se denomina, la escritura molecular, lograr, el mayor, número, de significados, y de sentidos, con el menor número, de palabras, o hacer, casi, una novela, en una sola frase, ¿no? entonces, pues, sería bueno que, de pronto, me dijeras, ¿qué piensas de esto, de, de esa visión de Borros, con respecto al mundo, de las películas, con respecto a, a las cintas, ¿no? ¡Gracias!